Ahí está Me voy a morir La vida me hace desvierta Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Y el día de hoy Si soy millonario, como quiera, me voy a morir Si soy pobrecito, como quiera, me voy a morir Los malos están vivos, quizás pasando trabajo Que los peores jueven nacidos y por eso Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Si estoy contigo, como quiera, me voy a morir Me voy a morir Gran cosa Gran cosa, chicho Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Y la eternidad La vida me hace desvierta Yo voy a gozar el cochicho, una eternidad Yo voy a gozar lo cochicho, una eternidad Yo voy a gozar, Chicho, una eternidad, por eso, yo voy a gozar, Chicho, una eternidad, por eso, yo voy a gozar, Chicho, una eternidad. Gran cosa, Chicho.